La famosa reina del pop conserva por más de dos décadas el honor de ser la reina porque ella ha logrado sostener una destacada carrera musical durante sus 55 años de vida. Madonna, quien responde al nombre completo de Madonna Luis Verónica Ciccone, nació el 16 de agosto de 1958 en Estados Unidos. Al principio de la vida musical de Madonna, cuando canciones como Wonderland, Lucky Star y Holiday se comenzaban a escuchar en radio, ella era reconocida por su buen cuerpo y su forma de ser sexy, atrevida, sin prejuicios, que la ha caracterizado durante sus más de 20 años de vida artística. Con el disco Like a Virgin, la joven sexy logra coronarse como la reina del pop que en el año 1986 conquistó la fama con la banda sonora de ¿Quién es esa chica? y canciones como Dick Tracy y Erótica. Hoy, 16 de agosto, la reina del pop, Madonna, cumple 55 años. La reina del pop, Madonna, cumple 55 años.